Vamos a beber, órale muchachos, órale, órale Si se les acaba esa tengo otra, eh Saludo Saludo hermanito Saludo, saludo ¿Ya te la chingaste? Pinche negro, todo lo que viene, ¿verdad? Órale Y ya no hay, pendejo, es la última, eh Saludo muchachos, órale Vamos a beber hasta que las nalgas nos desobedezcan, órale ¿No quieres, pendejo? Si tú eres el más pirujo de todos, cabrón Órale muchachos Oigan, muchachos, yo le quiero preguntar al público ¿Quieren escuchar al merenglás pirata o al original? El pirata suena mejor, cabrón No, estos pinches negros No hay negro que no sea chocante Ve la pinche hora que es y salen con lentes oscuros No mami, ya que se ve aquí Parecen policías preventivos de Acapulco estos mamones, ¿no? Ay Dios mío No me quiero ir de aquí Sin antes agradecerle a Mambo Café que nos haya dado esta oportunidad Esta gira, que Dios quiera, se amplíe mucho más Estos muchachos se van a Dominicana en enero Diciembre los tenemos ocupados Bendito sea Dios ya con trabajo ellos Nosotros por nuestra parte Pero en febrero retomamos el concepto Y vamos a andar por toda la república De ser posible, merenglás y el costeño En una fusión, poca madre Estos extraordinarios músicos Verdaderamente se merecen un aplauso más fuerte Todos ustedes, todos y cada uno de ellos Son extraordinarios Extraordinarios músicos Porque en este negocio hay que estarse reinventando todo el tiempo Hay que estarse reinventando Renovarse o morir, dijo alguien Chingazo madre si nos quedamos en la misma pendejada Si, 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 ustedes muchachos Digo, no es que yo sea malinchista Pero esto hay que ser tesoneros, tesoneros, tesoneros Todo el tiempo El día que uno se crea que ya la hizo chingo a su madre Ese día nos tenemos que ir a dormir O hacer otra pendejada porque ya valió madre Aquí es como el camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Todos allá en Televisa Han ocupado un lugar Y les ha costado ocuparlo Y no están tan pendejos para ceder el lugar Hay que pelearlo La de la chingada Si, yo cuando veo a los de Arremanga La reempujo en la que se sienten la gran cagada Porque ya salieron en la oreja Digo, puta madre, no saben qué pedo de estos hijos de la chingada Lo que falta Apenas están haciendo la, que el kinder estos crestas Porque yo llegué a Televisa, paisanos Con una mano atrás y otra adelante Y no agarraba programa Hasta que me quité la mano de atrás Ah no, ¿verdad? Ah no, ¿verdad? Ha sido difícil Si las cosas que valen la pena Se hicieran fácilmente Cualquier pendejo las haría A todos nos gustan las mujeres Y unos tienen más suerte que otros Pero muchachos Aviéntense, arriesguense El que no arriesga no gana Si a una muchacha le gusta Acérquese Quítese el pinche miedo De esa puta Arránguese No Le dije el otro día A Rodasiano Rodasiano Tú tienes un chingo de éxito con las viejas ¿Cómo le haces? Y está feo cabrón Está feo de la madre ¿Cómo le hace Rodasiano? ¿Quieres saber mi secreto? Me dijo Le dije Sí Consíguete a Don Bulmaro El de la ferretería de la esquina Y te digo Chinga tu madre Consíguetelo Me puse a pensar Le mandé flores Le mandaba correos electrónicos Me gusta Don Bulmaro Perdone usted No es que sea puto Lo que pasa es que usted me atrae Le mandaba recados Los saludaba todos los días Don Bulmaro Buenos días Buenas tardes Buenas noches Le hacía invitaciones a comer a Don Bulmaro Puta Don Bulmaro Ya me alucinaba cabrón Después de cinco meses Don Bulmaro me dijo Ya me tienes hasta la chingada hermano Ya no te aguanto Yo soy casado Hijo tu pinche madre Soy una persona honorable Deja de estar chingando Don Bulmaro Pero por favor Aflójeme la armadura Me dijo Me convenciste cabrón Va a ser una sola vez Y olvídate de eso ya Dime en que hotel Que voy con relación Le digo ¿Qué crees güey? Don Bulmaro ya aceptó cabrón Ahora dame tu secreto Es la misma mamada Nomás aplícalo con las viejas Me dijo Bien dice el dicho Cría cuervos Y tendrás cuervitos Cría burros Y te sacarán los ojos Así es la cosa No, no Porque si lo haces Te da sida Y si no lo haces Se te oxida La vida es como la paleta Le chupan Se acaba No le chupan De todos modos Se acaba Mejor vamos a chuparle Órale Levantando las copas Muchachas preciosas Órale, órale, órale Eso chingadas madres Este tema Lo quiero dedicar Hay mucho pinche cable aquí Mis muchachas Con razón no pueden bailar Cabrón Chingada madre Mis muchachas No enseñan Son bailarinas No putas Cabrón No, además ¿Qué prefieres A mis bailarinas O al trío de putos Que tienes ahí de Mis bailarinas Papá Los reyes magos ¿Eh? Los reyes magos Parecen esto Digo de la chica Está chingón Este show Porque así La gente viene Trae a sus niños Dice Mira papá Ahí están los reyes magos Parecen los tres reyes magos Los que están aquí ¿Va? Ah, sí, sí En el disco Espérame ¿Dónde está el disco? ¿Dónde está el disco? Ya me lo chingaste ¿Verdad? Voy a regalar El disco de Meren Glass No, este es tuyo Este no Ese pinche disco Es de Ramón No, Ramón Mira Ramón Glass aquí Con su éxito de Melina Que está sonando Con madre Y aquí detrás Está Ramón Glass Con los tres reyes magos Pero no Es uno solo Es Baltasar nomás Cabrón Pero triplicado No, no cuesta 15 pesos Este es el original La piratería Nos hace bien A los artistas Pero a los productores De discos Les meten una madriza ¿Va a comprar? Está mi productor De discos Este disco de Meren Glass Se lo voy a regalar A la primera muchacha Que venga hasta este escenario Aquí, acá ahí abajito Enfrente de mí Y me muestre Un billete de a 100 pesos Nada más A la primera muchacha Que venga A la una A las dos Bueno Voy a regalarle dos discos Puta madre Chingada Más ni uno Uno del costeño también A la primera muchacha Que venga aquí Y me preste Y me muestre Un billete de a 100 pesos Chingadas madre A la una A las dos Y a las Apúrate pendeja Te ganó manita Chingada está tu madre Ya manita Va y Da un beso No te vas sin nada El pinche beso Cuenta cabrona Ya, ya, ya Te dije que te vayas Ya Adiós, mi amor ¿Con quién vienes? ¿Con tus amigas? Adiós Mi vida Llegaste tarde, chiquita ¿Qué tal? Mi maestro Andri Puro tamal de manteca Ve nomás Puro tamal de manteca ¿Cómo estás, güeré? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Melisa ¿Te puedo llamar, Melisa? Como a qué hora te llamo Vendido los discos En cien pesos Para ti, mi vida ¿Cómo que no seas así? ¿No valen los pinches Discos cien pesos? Entonces Estos cien pesos Se los voy a regalar A la primera muchacha Que me traiga dos discos Uno del costeño Y uno del... Un aplauso fuerte Para esta güera Mamacita De mi vida Y mi corazón Y este es un tema precioso Con esto yo les agradezco mucho De mi parte Pero Merenglás sigue Sigue, sigue Ha sido un placer Vine a saludar a los paisanos Con este concepto Pero traigo al Merenglás pirata Ven un aplauso fuerte Con este tema precioso Que suena y dice ¿Cómo? Vengan a bailarlo con nosotros No nos hagan sentir mal Puta madre Venga maestro Cuéntale maestro Andri Vengan a bailar Nadri